Hola mis hermosos, bienvenidos al canal de la hora de trabajo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy venimos con un thrift store makeover, fui a la tienda de segunda y encontré esta casita es como para colgarse, pero dije yo, creo que tiene potencial, me la voy a llevar y la restauramos porque creo que le falta, o sea creo que la idea estaba bonita, pero creo que deberían de haberle puesto, no sé, otras cosas a lo mejor pintarlo de afuera, no sé, creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo con esta entonces bueno pues hoy la voy a estar decorando, pero la voy a hacer de Halloween, va a ser una restauración de Halloween voy a hacer un tipo shadow box, pero con esta casita, así que bueno pues vamos a empezar y esta me parece que me costó como 2 o 3 dólares, la verdad no recuerdo exactamente pero me pareció buen precio porque es de madera, o sea es de madera y les digo tiene así como que pues es una casita y tiene ya como que su agarradera y así entonces bueno pues vamos a estarla restaurando, vamos a ver que tal queda y pues empecemos y bueno para esta voy a estar usando variedad de cosas tengo aquí por ejemplo brillantina, tengo mis brochas, tengo pintura tengo de este sandpaper, creo que lo mejor cuando quite eso voy a tener que rasparle porque creo que le va a quedar grumos, no sé, si no necesito pues bueno y bueno para decorar tengo variedad de cosas, tengo por ejemplo pintura, tengo mis brochas tengo brillantina, tengo variedad de decoraciones así de que he comprado como en Dollar Tree tengo papel decorativo y bueno tengo listón y algunas cositas así como pedacería que me ha sobrado de otros años así que bueno pues voy a estar usando todo esto, o no todo pero ya veremos que utilizo de todo les digo tengo que haber un montón de cosas y dije algo podría hacer con esto así que bueno empecemos voy a empezar por pegar esto en la parte de abajo, no le quiero quitar esto porque creo que a lo mejor voy a utilizar este mismo listón no estoy segura todavía pero nada más para que no me estorbe lo voy a pegar hacia la parte de atrás utilizando un poco de cinta y eso nada más para que no me estorbe mientras esté trabajando en la casita así que bueno voy a poner un pedazo de cinta ahí nada más para que no se me esté moviendo y de esa manera ya no se mueve ok y bueno voy a estar removiendo esta muñequita así que la despegamos voy a remover eso porque vean tiene un pedazote de pegamento y yo creo que voy a utilizar mi regla sé que a lo mejor hay otra manera de hacer esto pero eso es lo que voy a hacer yo simplemente la voy a estar empujando para que se vaya despegando como tengo esta regla que es de metal creo que funcionaría y voy a dar un poquito de sandpaper y voy a raspar para que no quede nada de pegamento y listo vean ya lo quité completamente y bueno ahora lo que voy a estar haciendo es y bueno ahora voy a estar cubriendo con yeso en todo lo de encima todo alrededor porque a pesar de que es blanco tiene como un brillo este tipo de pintura que tiene ya entonces no va a girar muy bien la pintura así que voy a poner una base de yeso y bueno ahí quedó ya un coat de yeso ahora voy a estarlo pintando y este lo voy a estar pintando en negro así que bueno aquí tengo mi pintura negra lo voy a estar pintando todo de negro las orillas estas también porque como este es levantado desde enfrente al colgarlo se va a ver entonces tengo que pintar esta parte también aunque normalmente pinto lo de enfrente pero en esta ocasión sí tengo que pintar esto para evitar que se vea mal eso vamos a esperar a que seque le damos otra capa y ya se cubren esas líneas así que bueno eso no pasa nada voy a estar esperando a que seque y luego ya pinto lo de arriba voy a pintar primero las orillas para asegurar que cuando lo esté deteniendo no se me esté despintando porque vean al hacer eso se despinta entonces voy a para evitar eso mejor voy a esperar a que seque completamente doy otra capa y luego ya pintamos lo de encima ya está ya como verán ya está seco ahora voy a agarrar tengo esta pintura negra pero es metálica o bueno tiene como destellos de brillo entonces voy a utilizar esta para darle una capa y así que quede como brillosito y le voy a agregar un poco de este gris que también es como metálico voy a combinar los dos es como un plateado metálico y el otro es un negro entonces lo voy a pintar utilizando estos dos para que quede un color así como como oscurito pero con brillo y bueno como vean ahí tiene un sergazo a la vez pero tiene como que como que un look más metálico ahora voy a estar agarrando este clear coat es como un spray y lo voy a estar poniendo este es un sellador y puedo también usar match patch pero en este caso para hacerlo más rápido porque ya tardé muchísimo pintando esto voy a estar utilizando esto es más fácil y bueno ya que se seque decoramos y voy a hacer esto antes porque ya teniendo todas las cosas obviamente no lo voy a poder hacer entonces tengo que sellarlo primero ok ya está completamente seco ahora voy a agarrar papel de este y voy a estar cortando un pedazo aquí que quepa en la parte de adentro y ahí está perfecto y ahora voy a pegar mi pegamento y voy a agarrar estos como brillitos y lo voy a poner en la parte de arriba me quedó un espacio aquí si alcanzan a ver donde corté y eso lo voy a cubrir con esto y además va a servir como decoración y quito el exceso ahí está ven que bonito me encanta como se ve me encanta el brillo ok ahora voy a agarrar este que parece como sacate y voy a ponerle acá en la parte de abajo e igual lo voy a estar pegando con mi pegamento este y aquí si voy a poner de este y además voy a poner silicona caliente para que pegue bien y voy a cortar estos excesos de acá de la orilla listo ahí quedó ya y bueno ahora voy a estar agarrando un pedazo de foamy en amarillo bueno ya tengo este dorado y voy a cortar un círculo ok bueno le estoy cortando así para hacer como una luna y bueno voy a pegar una brujita de esta de madera del Dollar Tree y pues me encantó como se ve y bueno así voy a estar agregando varios detalles a este esqueleto le voy a cortar la cabeza porque voy a hacer algo con él y voy a empezar a doblar las piernitas porque lo quiero sentar y con mucho cuidado tuve que doblar para que no se me vayan a trozar y bueno pues ahí ya queda como en una posición sentada y bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, y bueno, con estos brillitos y silicona voy a estar cubriendo los agujeritos que están en la parte de abajo de la casita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!